Saludos, soy Manuel Hernández y en esta ocasión vengo a hablarles de Colbaquiel Una agrupación de la ciudad de Mérida, Yucatán Un grupo que, de hecho, pues bueno, ya debía la reseña desde hace bastante tiempo Pero por una cosa u otra, no la había podido hacer hasta ahora Que pues bueno, tiene que salir, ya tengo que hablarles de Colbaquiel Ya, porque pues bueno, es una banda interesante Que si bien, si ustedes buscan información de Colbaquiel en varios sitios especializados Como es, pues bueno, Metalum, como es Spirit of Metal Como puede ser Bandcamp, etc, etc Si bien aparece como una agrupación de Black Metal, Depresivo Creo yo que va más allá Algo que me gusta mucho de Colbaquiel Es el sentido poético que llegan a tener sus canciones Que se ve incluso desde el título de sus discos En los cuales, pues bueno, nos hablan sí de cosas melancólicas Sí de cosas tristes, pero lo hacen de un modo Que uno no puede evitar pensar Que hay, pues bueno, cierta belleza en la melancolía Y eso es algo que pues bueno, me gusta muchísimo Muchísimo de Colbaquiel Por ahí, pues bueno, tenía yo este material Yo no pude conseguir sus anteriores producciones Lo que es cosas que nunca cambian Su primer demo del año 2012 Así como pues bueno, el Crepúsculo de la Fría Vida Su primer EP también de ese año Y en el que pues bueno, podemos notar ya una diferencia Pues bueno, bastante, bastante marcada De hecho yo pues bueno, descargué Cosas que nunca cambian por ahí de algún blog Y el Crepúsculo de la Fría Vida Lo descargué de Bandcamp Y lo grabé pues bueno, en este disquito que tenemos aquí Que si bien pues bueno Yo siempre he sido una persona que hace mucho hincapié En que se tiene que comprar pues bueno El material original Y prácticamente el descargarlo de Bandcamp Pues bueno, es como comprar el material original Pero pues bueno, la verdad este disco grabado Pues me gusta bastante Y pues a sabiendas de que probablemente Nunca voy a conseguir las versiones originales Pues bueno, me conformo, me conformo con eso Pero pues bueno, vamos a empezar Con lo que es cosas que nunca cambian El primer track Que es oscuridad interna Para que pues Ustedes puedan checar un poquito De lo que De lo que yo quiero mostrarles Que es la evolución que ha tenido esta banda Con unos integrantes pues bueno Que empezaron bastante jóvenes Pero que ya desde el inicio pues bueno Se notaba Se notaba la maestría Este De estos jovenazos Este es la introducción Si bien Si tienen un toque de black metal depresivo De shoegaze Que creo yo que el término de shoegaze Les queda mucho mejor A Copa Kill Me gusta mucho esta Esta ambivalencia que logran Entre lo que es un sonido crudo Pero a la vez Tremendamente evocativo Y melancólico Vamos a escuchar el segundo El segundo track Que es Farewell Para que pues bueno Ustedes chequen lo que les estoy diciendo Un feeling que incluso me dio Medio doom Y pues bueno También en este disco En este demo Cosas que nunca cambian Encontramos temas Aparte de Oscuridad Interna y Perwell Temas como En la profundidad De los lamentos When the sky cry Remember and never mind Y Melancholy in the funeral Muy buenos temas Y pues bueno También del año 2012 Y como les digo Para que chequen ustedes El cambio O la evolución De esta banda Bueno Vamos a escuchar Algo que es Días del pasado Que es de hecho Uno de mis Temas favoritos De Coldplay Kill Ya de este disco El crepúsculo De la fría vida Chequen Nada más Esa Bueno Esa Esa introducción Esa música Es el segundo track Del crepúsculo Los demás temas Son sueños prohibidos Días del pasado Que es el que estamos Escuchando El llanto del viejo Sauce Ánimos ausentes Y entrando Al laberinto De la soledad Este tema Híjole Me encanta Este tema Chingado Algo progre Algo yaceado Definitivamente Más el término De shoegaze Como les digo Y aquí viene lo bueno Este tema Con 6 minutos 53 segundos Es un tema Que también Es completamente Cambiante Tiene distintas partes Muy bien definidas Y creo yo Que también Lo representa Muy bien Lo que es Esa etapa De Coldplay Kill Pero pues bueno Ahora Vamos a escuchar Algo De De su siguiente Material Del año 2015 Que fue Vestigios De ayeres Rotos Y vamos a escuchar De su Bueno Dos temas Los dos primeros Tracks de este disco Que es Bao Y heridas Sursidas Los otros temas Que componen Este material Es Red Fragment Y Winter Colors Y pues bueno Estos temas También los pueden Encontrar En esta recopilación Que pues bueno Para mi fue Un placer Conseguirla Porque pues bueno Ya puedo tener De forma oficial Algo de este material De hecho Algo Que yo les preguntaba A los A los integrantes De la banda Hace poco Es Porque quitaron Las introducciones De sus primeros Discos Aquí podemos ver Que pues bueno Tenemos Tenemos pues Casi la La discografía Completa Del 2015 Del 2012 Al 2015 De Call Back Hill En esta recopilación Llamada Algo así Bueno Es Call Back Hill Nada más que sin las vocales Pero bueno Tenemos lo que es Cosas que nunca cambian Tenemos bajo el crepúsculo De la fría vida Y vestigios De ayeres rotos Y como les digo Quitaron Lo que son Los temas Oscuridad interna Y sueños prohibidos Más por cuestión De espacio Que es algo Completamente Comprensible Pero realmente Pues bueno Yo he hecho Mucho falta Esos dos temas Aún así Pues bueno Un excelente disco Recopilatorio Me gustaría Por ejemplo Aquí mostrarles Un poquito De lo que es De lo que es Este disco Aquí tenemos Las fotos De el Del demo Cosas que nunca cambian Tenemos también Pues bueno Las de bajo el crepúsculo De la fría vida A ver si se alcanza A ver bien Y como no Pues bueno Las de vestigios De ayeres rotos Así como pues bueno Las diferentes Alineaciones Que en sí Pues bueno La banda No ha cambiado No ha cambiado mucho Aquí podemos ver Si bien pues bueno Mantienen el nivel De lo que fue Bajo el crepúsculo De la fría vida Podemos notar Pues bueno Una grabación Mucho mejor Después de un Aquí va Lo que es El tema Heridas Surcidas Como pueden ver Pau Y heridas Surcidas Pues bueno Tienen Bastante Cohesión Entre sí Muy buen material Ahora pues Vamos Con lo que es La razón En sí De esta reseña Y es su nuevo disco Que pues bueno Lo tenemos aquí La onírica Esencia De un tiempo Desapercibido Como les digo Desde los títulos Que son muy Sugestivos O sugerentes Que enmarcan Pues bueno Cierta belleza Como ustedes Ya habrán podido Ver también En las portadas Que les mostré Que es algo Que me llama Muchísimo La atención De Lo que es Colt Baquedo Y que pues bueno Me hace Adentrarme Más En lo que es Su música Y pues bueno Aquí podemos ver Pues bueno Esta Esta porta También Aparentemente Sencilla Pero con un Con un tratamiento Ahí bastante Interesante Para hacer que una foto Parezca pues como una Una pintura Creo que no se alcanza A apreciar Aquí Pero pues bueno Les estaré dejando La portada Por acá Para que ustedes Puedan verla Y vamos a escuchar Un poquito De los temas Que componen Este disco Empezando por Timeless No Return Vamos a escuchar Un ventarrón Adelante Adelante Muy 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 buen sonido Muy 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 buen sonido Música Esta es música Para Para clavarse Escucharla Incluso pues bueno Música que les puede servir Si están leyendo algo Si están haciendo pues bueno Alguna otra actividad Esta es una música Que los puede acompañar también De forma muy 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 efectiva Y ahora vamos a escuchar Lo que es Tosspad Mi tema favorito De este disco Y pues bueno También Importante recalcar Básicamente pues El primer disco De larga duración De Colt Que fue grabado Desde el año 2017 Así que Probablemente ya tengan Por ahí Estos señores Algo preparado Para los años venideros Y pues yo ya estoy Ansioso de escucharlo Este es también Pues bueno El tema más largo De esta grabación De la onírica Esencia De un tiempo Desapercibido Muy muy buen material Vamos a adelantar un poquito Para que chequen Las diferentes partes De este De este tema Aquí podemos ver Pues bueno La parte más Más violenta Más caótica Más bien Y pues bueno El título El tema El tema ¿No? El dustbat Baño de polvo Como les digo Casi Casi todos los títulos Hacen referencia A un estado Nostálgico Sí, pues bueno Y pues bueno Ya algo más Más melódico Gran, gran tema Adelantamos un poquito más Algo más atmosférico Dentro del mismo tema Definitivamente Dustbat Es de los temas Que más recomiendo De este disco Pero pues bueno Déjenme Dejarlos picados Vamos a escuchar Algo de Moon Gaze Chequen nada más Qué belleza De música Es una chulada Este disco Es una verdadera Chulada Lástima Que pues bueno Dejenme darles Una mala noticia Que pues bueno Son ediciones Bastante limitadas Son ediciones De Silent En Forrestar Records Yo que ustedes Pues bueno Trataría de encontrarlas Porque definitivamente Valen Mucho Mucho La pena Gran, gran tema Este Moon Gaze Como algo así Como observando La luna Si es un tema Pues así Un claro Oscuro Digamos Ahora vamos Con Covered Covered Fequites Aquí Me traiciona La tecnología Pero pues bueno No sé para qué Lo hago Le hago Al Al Cuento Me Ya un tema más Más movidón Con cierto Cierto aire Siento yo De catatonia De la época más o menos Del Discourse Wounds Muy, muy buen tema también Ahora vamos a escuchar un poco The Entrance to the Waves La entrada de las olas Y pues bueno, obviamente El sonido de las olas Que esto también pues bueno Sirve bastante para Para relajar Y hay una Una guitarra con mucho chorus de entrada Una belleza de temas Una gran sorpresa Yo pues bueno Ya había escuchado Todo el material de Paul McKeown Y al momento de escuchar este nuevo disco La verdad es que Este He sentí ahora sí la necesidad de hacer una reseña Pero ya Aún me tardé en hacerla Obviamente De hecho por ahí anda el unboxing De cuando me llegó este disco Ya tiene un par de meses Pero Pero Tenía que escuchar bien bien Este material para poder Este Para poder presentárselos Para poder antojárselos Y que ustedes Pues bueno Lo consigan Ya si no lo consigan En formato físico Pues bueno Lo pueden encontrar En Bandcamp Todos los links Están en la descripción Así que después No vengan A estar chillando Con que no lo encuentran Pero bueno Ahora vamos Con el siguiente tema Que es Dark Woods Los bosques oscuros Y un tema también Bastante oscuro Que es El otro Vamos A la cual es un poquito Llega una parte un poquito más rápida Sin embargo, pues en este Dark Woods Este tema Dark Woods mantiene un ritmo Casi hipnótico Ahora vamos a escuchar algo Intra-Etheria Hay unos efectos bien interesantes de guitarra Que crean una atmósfera envolvente Híjole Bueno, material vamos a adelantar Buenísimo este material ¿Qué más les puedo decir? Ahora pues bueno, el último tema Que es Infinite Tears De hecho es como un juego de palabras Viene junto Infinite Tears Como les veo un sonido pues bueno Muy melancólico Muy Pues sí, un poco tristado Pero pues bueno, es de esa tristeza Que hasta da gusto a veces sentirla Híjole Híjole Este disco Nirquecencia Un tiempo desapercibido Pues bueno Es un tema que pues bueno Nos lleva desde el sonido de las olas Hasta los bosques más oscuros Pues nos lleva hasta la luna A darnos un baño de polvo Y el contraste entre el timeless El no tener tiempo Hasta las lágrimas infinitas Todo un mundo Todo un universo Dentro de este disco Política esencia De un tiempo desapercibido Como me gusta decir El título chingado Precisamente pues bueno Por esa Como les digo Esa esencia poética Que tiene esta banda Y pues bueno Hasta aquí mi reseña Yo soy Manuel Hernández Y nos estaremos viendo Próximamente En un video